Vamos a hablar un poco sobre Haití, ya que esta madrugada fue asesinado el presidente Jovenel Moïse por grupos armados, así lo informó Claude Joseph, quien era primer ministro y se autoproclamó presidente interino, además decretó el estado de sitio. Hay que hacer algunas consideraciones. Joseph, en el cargo de primer ministro, no había sido ratificado por el Parlamento, ya que este fue cerrado en enero de 2020 por el presidente ahora asesinado, por lo cual tanto el cargo de primer ministro como el de presidente interino de Claude Joseph son ilegítimos. Esta crisis política en el país no comenzó ayer, sino que tiene ya varios años, por eso vamos a ver ahora algunos de los antecedentes recientes en una placa. Bien, en octubre de 2015 se realizaron elecciones presidenciales, en las cuales Jovenel Moïse había ganado, pero debía ir a segunda vuelta, la cual estaba convocada para diciembre de ese año, pero nunca se terminó de concretar, fue pospuesta varias veces y así fue que en febrero de 2016 terminó el mandato de Michel Martelly, quien era presidente en ese momento y en su lugar asumió el presidente interino. Finalmente en noviembre de ese año, noviembre de 2016 estoy hablando, se realizaron nuevamente las elecciones presidenciales, se anularon las del año anterior y Jovenel Moïse se impuso en primera vuelta. Así asumió el 7 de febrero de 2017 y empezaron una serie de irregularidades, persecución a la protesta y además intromisión en el Poder Judicial. Ya para el año 2018 comenzaron a haber movilizaciones en las calles. Muchas veces fue respondida por el gobierno de Moïse a través de grupos armados con los que estaba en connivencia. Hubo cientos de secuestros y asesinatos, de los cuales se culpa al gobierno del presidente que ayer fue asesinado. En enero de 2020 escaló el conflicto ya que el presidente Jovenel Moïse cerró el parlamento y el 7 de febrero de este año Moïse debía entregar la presidencia ya que terminaba su mandato, pero decidió no hacerlo. Algunas consideraciones más para nombrar. El 26 de septiembre de este año estaban convocadas elecciones presidenciales y legislativas además de un referéndum constitucional ya que el gobierno quería reformar la constitución. Para hablar un poco sobre el tema estamos en comunicación con Enri Boisrolín que es coordinador del Comité Democrático Haitiano. Hola Enri, en principio agradecerte por esta entrevista y preguntarte qué sabes del asesinato de Moïse y cuál es la situación que se vive actualmente en Haití. Bueno, muy buenas noches a ustedes y gracias por la convocatoria y ese esfuerzo para difundir la realidad del país. Bueno, lo que se sabe, lo que tú acabas de decir, un comando esta mañana ejecutó al presidente de facto. Ahora, ¿cuáles son los datos? ¿Quiénes son quienes ejecutaron eso? Es muy temprano, es demasiado temprano para que uno pueda hablar con cierta responsabilidad. Y obviamente las razones son múltiples y el porqué también, qué sé yo, se podría decir que es un presidente de facto, que no cumplió con sus promesas electorales. Por ejemplo, el hambre aumentó en el país, hay 6 millones 200 mil personas que padecen hambruna severa. El desempleo sigue en alza, 70% de la población activa, sin trabajo. Nosotros tenemos hace ya algunos años bajo su gobierno, hubo 12 masacres en barrios populares. El secuestro se había transformado en una empresa la más próspera del país. Y aún había una proliferación de bandas armadas ligadas directamente al gobierno, muchas de ellas. Gente que da conferencia de prensa, que manifiestan en las calles con sus armas. Y nunca fueron perseguidos por la policía. Y cada movilización popular fue reprimida salvajemente a veces, con balas de goma, gases lacrimógenos y balas de guerra. Asesinaron al presidente del colegio de abogados, mataron estudiantes, a periodistas. La semana pasada, el miércoles justamente, asesinaron a una militante feminista, asesinaron a un periodista. Entonces había una situación muy explosiva que se desarrollaba en el país. Este hombre había cerrado el parlamento desde 2020, como tú acabas de decir. Dirigía solo, por decretos. Había 10 senadores nada más. Todos los puestos estaban ahí, significa internos. No había realizado ninguna elección. Quiso reformar la Constitución, donde él no tiene previsión constitucional para escribir la nueva Constitución. Llamó un referéndum el mismo día que llaman a elección presidencial y legislativa. Es decir, toda una serie de cosas que demuestran amateurismo y que demuestran mediocridad también. Hay una indiferencia total porque un presidente bajo mandato, hubo 12 masas sacres y nadie detenido nunca tuvo una palabra para los familiares de las víctimas. Hay gente que han quemado sus casas, pobres que han quemado sus casas, que están durmiendo en plazas ahora. Esta situación ha demostrado el fracaso del sistema neocolonial y la consecuencia directa, la principal responsable de la comunidad internacional dirigida por los Estados Unidos fundamentalmente, porque Haití es una neocolonia de ellos, han influido de distintas maneras en la vida del país. Por eso que la lucha haitiana hay que colocar, la crisis haitiana hay que caracterizarla como una crisis del sistema neocolonial que ha entrado en descomposición y hay un derrumbe de sus estructuras, tanto represivas como de otra naturaleza. Y la lucha del pueblo haitiana no se marca solamente en búsqueda de hacer respetar en contra de las violaciones de derechos humanos, sino también a favor para recuperar su soberanía y su derecho a la autodeterminación. Esto es la raíz del problema. Y hasta que nos lleguemos a tener esto, no va a haber paz. No, no, no va a haber paz porque el pueblo necesita respuestas concretas. Y ahora, ojalá que no aprovechen esa ejecución de hoy, ese asesinato de hoy, para que haya mayor injerencia externa. Yo creo que lo peor que puede pasar y estamos al borde de una guerra civil más ampliada, más generalizada. Hace falta tener la cabeza fría, hace falta contar con la solidaridad de los pueblos latinoamericanos, de sus fuerzas sociales, y acompañarnos y respetar la soberanía del país. Lo mejor para mí, no para mí, para muchos del campo popular, es tratar de tener un gobierno de transición, de ruptura con el sistema actual, juzgar a los criminales, tanto los responsables de crímenes de sangre como financieros, y organizar el país sobre nuevas bases, donde fundamentalmente, repito, la recuperación de nuestra soberanía y nuestro derecho a la autodeterminación. Enri, sobre la injerencia extranjera, ahora te voy a preguntar en breve, pero primero quería puntualizar en dos temas que mencionaste. Por un lado, el cierre del Congreso en enero del año pasado. Quería consultarte cuáles fueron los argumentos que usó Jovenel Moïse para cerrar el Parlamento justamente. Y además, por otro lado, el tema del referéndum constitucional. Quería preguntarte cuál es el cambio que quería hacer el gobierno, y en qué quedó esa iniciativa ahora que fue asesinado el presidente. Bueno, la primera pregunta, ¿cuál fue qué? ¿Por qué qué? ¿Cuál fue el argumento que usó Moïse para cerrar el Parlamento? Ah, él usó el argumento, él usó el artículo 134-2 de la Constitución para decir que los mandatos de esos, el mandato de los diputados había terminado. Y resulta que él no quiso utilizar el mismo artículo, el 144-2, para su propia figura, la presidencia. Él tenía que haber abandonado la presidencia el 7 de febrero de 2021. Entonces, ha violado la Constitución, ha hecho un autogolpe, y él directamente se transformó en un dictador, un presidente de facto. Eso es así, ¿no? Porque más allá de la interpretación que uno pueda tener del artículo 134-2, si vos aplicás el mismo artículo de la gente que participó en las mismas elecciones que vos, y resulta que el artículo ese vale para los otros, para los legisladores, y no para él. Una incongruencia general. En cuanto al proyecto de la Constitución que él dice que sus amigos han escrito, se ha trascendido, o sea, le he visto alguna cosa. Yo no perdí, yo no he perdido el tiempo de leer esas macanas. Pero dicen que no iba a haber dos cámaras, iba a haber una sola, iba a eliminar la cámara de senadores. También hablaban de que los haitianos pueden gozar de doble nacionalidad, lo que está bien, pero no es de la incumbencia de él. Una Constitución no puede ser escrita por cinco tipos, ¿no? No tiene que haber una Asamblea Constituyente, otro mecanismo. Incluso la Constitución sobre la cual el juramento él dice claramente en su artículo 284-3 que el presidente no puede hacer referéndum, no puede llamar para poder hacer ningún, llamar al referéndum para reformar la Constitución. No hay nada de eso, no puede hacer ni siquiera eso, a ver para escribir una nueva Constitución. Y otra cosa que dicen es la facilidad que van a tener para que nadie va a poder juzgar a ningún funcionario por cualquier acto cometido durante el ejercicio de su función. Es una cosa que no se ha visto en ninguna Constitución, en ningún lugar del país. Era la impunidad consagrada para él, como lo intentó Pinochet, como lo intentó Galtieri acá, etc. Entonces, también el tema de la propiedad para extranjeros, que siempre la Constitución haitiana había limitado este hecho, no otorgaba el poder a los extranjeros de adquirir tierra, cosas así, pero la nueva Constitución facilitaba esto. Entonces, no es otra cosa que Jovenel, era un instrumento más en manos del neoliberalismo a nivel mundial y ejecutaba eso. La prueba es tal, más allá de la buena relación que había con Venezuela, toda la ayuda que dio Venezuela a Haití, él de repente, para salvar su mandato, aceptó la presión norteamericana para votar en contra, incluso una contradicción tremenda. Cuando ganó el presidente Maduro, él viajó a Venezuela a saludar y llamar hermano al presidente Maduro. Y algunos meses después dijo que Maduro era un dictador y votó en la OEA en contra. Entonces, eso es, demasiado enemigos. Había atacado también a miembros de las clases dominantes y para poder dar mayor provecho a amigos de él, de la clase dominante. Entonces, él ha sembrado odio. Por supuesto, yo no avalo ningún atentado, ningún asesinato de nadie. Yo creo que una frustración vale el movimiento popular, porque el movimiento popular tendría que haber detenido, haber tenido suficiente fuerza para detener a Jovenel y someter a Jovenel a la justicia. Entonces, para mí hubiese sido la mejor solución. Y no es de ahora que nos tira directamente en un caos mayor un primer ministro designado por Jovenel hace dos días. Hoy tenía que tomar juramento y el otro revocado ahora es el que se erige supuestamente como presidente de la República, ni consultó al ministro de ese primer ministro designado, de paso, te cuento, que iba a ser el séptimo primer ministro de él en cuatro años. Entonces, el nuevo primer ministro, el que iba a ser primer ministro juramentar hoy, dijo que no estaba de acuerdo con las decisiones asumidas hoy por el nuevo primer ministro, no solamente autoproclamarse prácticamente presidente, sino también de decretar la ley marcial en el país por 15 días. ¿Quién le ha dado este atributo? Nadie sabe. Entonces, las próximas horas son cruciales. Entonces, mañana se reúne el Consejo de Seguridad, vamos a ver si no van a salir con una nueva resolución tipo 1542, como en el 2004, donde enviaron la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití. Una nueva ocupación, Haití sigue bajo tutel. AG es el derrumbe de un sistema. Enri, en ese sentido, quería preguntarte un poco, lo mencionabas recién y en la primera pregunta, ¿cuánto tiene que ver la injerencia extranjera en la crisis política que vive Haití? Y bueno, que nos detalles un poco más de cómo es esta presencia de Estados Unidos y demás potencias occidentales. Y por último, agregarte, ¿qué intereses pensás que tiene Estados Unidos en Haití? Bueno, en primer lugar, hay un instrumento. El verdadero gobierno en Haití no era el gobierno de Jovenel Moïse. Jovenel Moïse era el instrumento. El verdadero gobierno es lo que se llama el co-grupo. Un conjunto de embajadores de Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Brasil y los representantes del secretario general de la OEA, de la ONU y de la Unión Europea. Ellos son los que dirigían y a otro brazo, que es la BINU, la oficina integrada de las Naciones Unidas en Haití, que ellos son los que mandaban realmente, son los que dirigían. Después no hay decisión importante que se pueda tomar allá sin consentimiento de Washington. Intervinó en elecciones, secuestró a presidentes, apoyó masacres, guardó el silencio sobre esto, etc. Y en cuanto a la segunda pregunta, ¿vos dijiste qué? Te preguntaba respecto a qué intereses tiene Estados Unidos y demás potencias occidentales. Ah, Estados Unidos ahí. Los intereses son múltiples. En primer lugar, hay que ver geopolíticamente hablando. Haití se encuentra en el corazón del Caribe. Estamos a 77 kilómetros de Cuba. Nos separa el canal de los vientos. Haití está en la ruta marítima directa entre Cuba y Venezuela. Haití comparte la misma isla con República Dominicana. Estamos en escasos minutos de vuelo de Puerto Rico y de Jamaica. El Caribe es el primer patio trasero de los Estados Unidos desde que se declaró la doctrina Monroe, América para los Americanos. Y después hay intereses económicos importantes como mina de oro en el norte. Y hay que entender el gol de Haití en la División Internacional del Trabajo, que es productor de mano de obra súper barata. Eso es. Y además hay otra cosa más. En Haití, por el desarrollo arquítico del sistema capitalista, el desarrollo arquítico de las fuerzas de producción, no podemos hablar de una burguesía como podemos ver en Argentina, en Brasil, etc. Entonces son clases dominantes, económicamente fuertes, pero que no tienen ningún arrago popular, que no tienen la base material suficiente para poder detener un proyecto nacional. Entonces puede haber uno o dos de la burguesía pensando en el país, pero son directamente lacayos del imperialismo o de los grandes capitales. Entonces eso es lo que pasa. Entonces no pueden ganar elecciones de manera limpia. Tienen que recurrir siempre a fraudes o a golpes de Estado o a manos de los Estados Unidos para poder tener poder, como este gobierno o el partido que está en el poder desde el 2011 fue impuesto por la decisión de la familia Clinton fundamentalmente. ¡Gracias!